¡Oh! ¡Buenos días a todos! No me había dejado ahí, me había dejado justamente ahí detrás el punto de guardado y bueno Dicho lo cual, simplemente tenemos que avanzar un poquito y ya está Que nos vuelva a mostrar la imagen de oh wow que cosa más bonita Lo de las balas no sé si es porque me han disparado mucho o porque son remaches Pero bueno, vamos a continuar con la historia de Batman Arkham Asylum Insisto, odiaré eternamente la zona de los pantapájaros en la que creo que lo único que tienes que hacer, si no recuerdo mal es escapar o sea, esconderte detrás de unas cosas para que el tío no te vea y escapar, ya está Creo que era en el cementerio, puede ser He hecho una paradita técnica para hacer popó todo matón, villano, asesino, profesor de guardería que no esté cumpliendo órdenes de la fiesta Debe ir ahí ahora mismo y hacerle pedazos Ignora Perdona Oráculo Desactiva el sistema de contramedidas del Batmóvil He visto la alerta, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy fuera de la mansión de Arkham Es probable que Harley Quinn haya hecho saltar la alarma Si todavía tiene a Gordon, podría hacerle daño Bien, ya está El Batmóvil sigue aparcado frente al edificio de tratamientos intensivos en Arkham Norte Te he mandado a los planos de toda la isla y he señalado los puntos claves, como tu coche Gracias, Oráculo ¡Qué maja es Oráculo, por favor! Protege el Batmóvil No me acuerdo de estas misiones Totalmente intensivo Pero yo he salido de aquí, ¿no? De la mansión de Arkham Arkham Norte Meditenciaría Edificio médico Bueno, pues, para allá que vamos ¿Aquí dónde está? Espérate un segundo, a ver... Yo tengo el mapa De aquí no tengo el mapa De aquí no tengo el mapa Y de aquí no Vale, pues nada, vamos a por el... A por el Batmóvil No recuerdo dónde estaba ahora Pero bueno, vamos a repartir Candela, que es lo que mola No sé si había un logro de pasarte el juego o ciertas zonas en sigilo total sin que te viera Pero vamos bien, antes que nada Obviamente tenemos que ir en dirección contraria Obviamente Obviamente tenemos que ir en dirección contraria A ver... Si lo sé, a ver... Hacia arriba... Y a la izquierda, vale... O sea, hacia allí... Y hacia allá, perfecto Que seguramente se los de ahí en enemigos, ¿no? O sea, igual... Por ahí todo esto... ¿Dónde están los enemigos? Pues por ahí tengo que ir A ver... Si lo sé... Por eso... No sé si hay una... Algún... Trofeo de pasarte zonas El juego creo que es imposible Pero pasarte algunas zonas en... En sigilo, sí Ya lo sabes... Hermoso... Vale, pues... El camino, obviamente, es ese Porque para aquí no podemos ir Así que... Vayamos para adentro Hola, buenas tardes Eso de ahí abajo es peligroso, Batman Tenemos muchos presos de Blackgate Y se han hecho con armas de fuego Probablemente de la armería de los guardias Dos pantanas Gracias por preocuparse, agente Pero hace falta algo más que armas para detenerle Sí A ver... Vamos a empezar ya con la candela Que es lo que mola Es Batman Bien... Quiero verme las caras con el murciélago Desde que me metió aquí Me dejó colgado de un maldito edificio En el sur de Gotham ¿Me puedo entrar con sigilo? Pero debería funcionar el sigilo Súper listos los enemigos, eh? Fijaos Buenas tardes Un abuso, eh? A ver... Es por aquí Es por aquí Vale Hola Hola ¿Qué tal? ¡Tú! Un abuso a todos, eh compañeros ¿Qué tal? ¡Ay dios! Ya está, ya Perdón, perdón Otra vez un pequeño fallo De control Hay un poco de gel explosivo En el baltero de Batman Esto puede que lo necesite Vamos a pillar gel explosivo Advertencia, las explosiones pueden dañar a los presentes ¿Cómo funcionaba esto? Harley ha destrozado el coche Parece que ha habido un forcejero Tengo que registrar los alrededores del Batmóvil Podría haber una vista de donde ha llevado a Gordon Vale ¡Aquí Joker! Recordad, os estoy vigilando a todos ¡Esteis donde estéis! ¡Incluso a ti! ¡Sí! ¡Tú! ¡No! ¿Cómo se escanea? ¿Lo escaneé ayer? Y no me acuerdo con qué botón se escaneaba A ver Escanear la escena de crimen del Batmóvil Para aislar los rostros forenses ¿Vale? Los alrededores del Batmóvil Vale Abortado Hmmmm Hmmmm A ver, coño, no es tan difícil ¿Alguien ha visto al malo del murciélago? Puede que parezca un idiota y hable como un idiota Pero no os dejéis engañar por eso ¡Es un idiota integral! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué grano? Es la pipa de Gordon Se la regaló Barbara Jamás la me había tirada ¿En serio no lo he visto esto antes? handledo Gordon es más listo de lo que parece Me ha dejado un rastro para que lo siga Estupendo he encontrado una pipa tiene grabadas las iniciales de tu padre fue un regalo de cumpleaños que le hice el año pasado jamás la dejaría tirada exacto, me ha dejado un rastro para que lo siga, está vivo Bárbara bueno, pues sigamos el rastro no las puertas de seguridad están cerradas abrenlas oh no, mira oh no esa pared de enfrente es lo bastante débil como para que mi gel explosivo la vuele y abra un nuevo cabello como funcionaba esto, no me acuerdo LT RT forma del murciélago ¿eh? espérate un momento, a ver vale, no ah vale, tengo que mantenerlo joder, no me acordaba estas cosas nueva mejora disponible vamos a mejorar, obviamente no lo olvidéis buscad en todos los rincones quiero que encontréis a todo el mundo no quiero que nadie se pierda la fiesta soy demasiado buen anfitrión jajajaja aquí no hay tabaco se han llevado a bordo en otra dirección lo sé, lo sé simplemente estoy estoy buscando cosas Batman déjame un poco explorar mira, ves sesión con paciente el paciente no tiene nombre conocido su alias es el Joker en la sala estamos el alcaide Sarp y yo misma la doctora Joe ¿es otro de esos aburridos de psicológicos? no, no lo es ¿con qué es usted el famoso Joker? en carne y hueso bueno doctora ¿quiere que vuelva a mirar las manchas de tinta? la primera es un gatito que tuve de tinta la segunda es a ver un elefante muerto la tercera es muy gracioso vamos a dejarnos de bromas ¿que me deje de bromas? ¡eh Sarpy! ¿le has pasado mi expediente completo? cálcate entonces los médicos que le han entrevistado dicen que sufre un tipo de psicosis distinta de todo desde trastornos de personalidad bueno, la lista es interminable jajajaja algo que puedo pues no me lo creo todo se puede curar con un tratamiento adecuado ¿y? ¿que? ¿puede curarme a mi? ah, estoy segura vale pues bueno, mira de puta casualidad he encontrado esto mejor que por aquí no habrá nada, ¿no? ¿ya ha puesto? voy voy a mirar todos los sitios a ver si ya lo hago aquí no hay nada vale por ahí arriba tampoco se ve nada vamos a subir arriba ahí estamos joder aquí tengo mejor visión de lo que mira, mira, mira mira, mira mira, mira, mira papi mira papi lo que tengo por aquí soy joker te recuerdo a todos los nuevos residentes del psiquiátrico joker que deben cumplir una regla muy sencilla el castigo claro que te ha parecido fácil estaba hecho a poste pues no sé lo que me he estado comentando pero vale a ver aquí llegaré así planeando puedo llegar no puedo llegar no puedo llegar no vale, me hará falta algún tipo de habilidad para llegar aquí imagino no a ver no puedo subir imaginemos que me hará falta algún tipo de habilidad para llegar tan alto porque tampoco tiene pinta de de que pueda subir por aquí bueno, es igual lo he visto no lo encuentro o sea, lo he visto no lo puedo coger sigamos quiero que todos sepáis que os agradezco mucho todos vuestros esfuerzos veros es como quedarme una noche en casa viendo mi peli favorita como se llamaba ah sí el ataque de los estúpidos matones que no encuentran a un idiota que va por ahí disfrazado de murciélago y ahora a trabajar venga, arcosos ¿dónde estáis? me aburro te aburres ¿en serio te aburres, joker? voy a dar un poquito de diversión vale voy a dar por aquí arriba camiones detectados 8 desarmados 8 puedo subir mediativa no no pasa le meto a este lado que correspondiente buenas noches señoras y señores están llegando preocupantes informes de una plaga de murciélagos en el psiquiático joker toma hostia os recuerdo a todos que tenéis el deber cívico de exterminar a ese disc no podemos dejar que vuelva al contenedor podemos ir por ahí que es el camino o podemos cargarnos a los demás que es la intención hola buenas tardes ¿qué está pasando? los locos van hacia el edificio médico ¿qué hace el joker? está intentando adueñarse de la isla trocito a trocito y parece que el edificio médico es su próximo objetivo ¿ha podido salir alguien del edificio? solo uno ha salido por la puerta principal y le han hecho pedazos y le han tirado al agua no tuvo tiempo de reaccionar un pobre espera aquí volveré es que Arkham Knight se desarrolla allí y aquello no es tan divertido creedme estoy aquí tirado viendo dibujos animados si alguno de vosotros perversos presos de Blackgate se aburre que venga a ver pero no levantéis la vista al abrir la puerta ¿eserio? ese era de los fáciles pues no es otra de puta casualidad así que ¿dónde están? dos dos cuatro seis creo que son entre los que quedan así que vayamos para allá un segundo a ver aparte ponos un poco y a ver que por aquí dentro otra puta mierda de estas ay la hostia puta soy el espíritu de Amadeus Arkham con mis actos he salvado a esta ciudad maldita si bien mi propia maldición es que debo permanecer para siempre entre las sombras mi historia está grabada en el mismísimo alma de Arkham y solo le será desvelada a aquellos que se esfuerce lo suficiente por descubrirla por eso no me ha salido el perfecto por eso antes no me había dado por bueno porque no mantenía el botón me he saltado a uno al principio del juego el medical es el siguiente no puedo hacer nada vamos a intentar flanquearlos vamos a hacer a los batman que es el mayor silencio posible sin ser detectado no sé vosotros pero yo me lo estoy pasando genial me lo ponéis demasiado fácil como si no os estuvierais esforzando y yo no os pago para eso encontrad a todos ahora puedo no no sé por qué no puedo atacarles desde aquí vale esto es la cruzeta vale pensaba hacer un chiquilo pero veo que no me ha dejado uno menos y dos menos venga hasta luego compañeros lo mismo es un poco más limitado de lo que recordaba el juego en cuanto a resolver situaciones vale ya está pues imagino que es por aquí ¿no? sí vamos a mirar la parte de arriba por si hubiera algún enigma o algo no puedo subir vamos por aquí a ver se podría haber algún secreto así un poco a la vista bien bien un poquito para atrás y que flote no estoy siguiendo la misión principal estoy dando un poquito de vueltas que lo mismo por aquí la misión principal fíjalo que os digo ¿dónde estoy? por cierto sí estoy en el centro médico lo mismo sí que es misión principal esto acceso de mantenimiento de hecho me ha hecho aquí un punto de guardado un punto de guardado un punto de guardado que me ha hecho un punto de guardado reunida a todos los médicos registrad hasta el último rincón del edificio médico va en serio registrad cada sala cada despacho y cada cubo de basura venga salta como otro médico intente huir y salga del edificio vosotros no saldréis inundaré el edificio con el gas de la risa y os dejaré morir ahí estupendo puede que lo haga de todas formas suena divertido de verdad es que ni amo a este tío aquí estoy pensando yo que no recuerdo cuál era el malo del dos o sea del city quiero decir no vale puedo subir menos mal que me he engañado aquí vale esto es lo principal voy a seguir voy a seguir esto de aquí es bueno el el trofeo de enigma a ver si me mareo mucho en primera persona ahí estamos otra mejora tengo dos no ah no una vale que podemos mejorarnos el golpe a lo mejor mejora de armadura no la potencia de los golpes otro que el patarán no mejora de el explosivo mejora de forma automática si se detecta alguna amenaza cercana nula blanco temporalmente vamos a tirar también creo por por el golpe entonces a más hay que lanzar este cual es vamos a rezar una eliminación imparable al instante tras vale ya lo creo que te da para desbloquearlo todo no recuerdo ahora pero creo que sí que te da para desbloquearlo todo alguien no va a salir de aquí con vida creo que lo puedo medio eliminar desde desde la pared explosiva creo que la pared explosiva pues ahora la mejora que he dicho que no vale vale otro trofeo de enigma que imagino que no puedo pasar por tema de por tema de del gas ah no si que puedo vale 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 esto lo mismo les llama la atención verdad voy a ponerme aquí por si acaso está nervioso ¿verdad? uff si que si que han menido o si yo cubro la puerta calmaos vais bien le vais a encontrar si, 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 si vais de puta madre no se supone que los hospitales deben estar limpios este sitio pesta está nervioso a ver si se calman y se van o se queda uno solo aquí llamando al doctor murciélago llamando al doctor murciélago hay algún doctor murciélago en la sala si se calman es que van armados y me revientan enseguida tranquilamente ya voy a recoger el trofeo vale 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 alguien se siente estresado allá abajo con el pulso disparado pues controlaos y parad al murciélago si no queréis que os arregle yo la tensión arterial para siempre con cuidado no hace ruido hola buenas tardes vale me quedan tres armados a ver como salgo yo sin que me vean que no va a ser fácil llamando al doctor murciélago llamando al doctor murciélago hay algún doctor murciélago en la sala no te quedas enganchado aquí no bueno lo que vimos es que me vale esto vale se ha ido vale me ha fallado el sigilo pero no me han pillado que es lo importante a ver esto se hace en dos minutos vale pero quiero hacerlo un poquito más espectacular y de hecho voy a intentar hacerlo en sigilo sin que me vean obviamente no es por aquí no quiero preocuparos chicos pero creo que está ahí con vosotros no es que no preocuparos pero los mismos van a reventar la cabeza ¿verdad? vas a salir de aquí vamos a probar una cosa desde aquí no he llegado ¿verdad? pues sí que rompí ahí sí que mataba así esto me quedan dos vete para acá tú también hermoso hola buenas tardes se se va así que aprovechemos aprovechemos ya está a reventarte la cabeza toma hostia sí perfecto ahora buenas tardes estupendo estupendo están muertos están muertos están muertos lo que dice recarta al doctor Kellerman vamos a ver aquí tengo que añadir el mapa aquí hay una aquí está otro y aquí está otro vale vamos a buscar salida vamos a buscar salidas vamos para arriba aquí se ve que hay cosas de estas no sé si esto se puede ¿por dónde salgo? ¿por dónde salgo? esa es la pregunta por ahí abajo vale rayos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos los tres si vamos por aquí conseguimos dos si vamos por aquí el otro vale me encanta que os juzgues a pasillo permítanme permítanme que despedice el asombroso trabajo de nuestra nueva jefa de investigación la doctora Penelope desde que subió a nuestro equipo hace dos años Arkham se ha situado a la cabeza de las investigaciones para comprender la mente buenas tardes Arkham vamos a hablar de la mente ¿cómo podemos entender una entidad tan compleja y tratarla cuando se estropea? ¿cómo podemos? el objetivo del proyecto es crear un banco de pruebas para asumir a fondo en nuestros casos donde estoy bueno pues vamos rescatar a la que también si yo fallamos por aquí nuestro objetivo es curar a los especímenes más desafortunados los débiles los que no tienen condición física para soportar los retos que plantean nuestras prácticas médicas el proyecto titán nos convertirá en un centro de fama mundial un centro que ganará muchos premios vale se me ha llevado algún conocido se encuentra muy mal hay pocas instituciones a las que pueda acudir con la seguridad de que estarán a salvo y disfrutarán de la mejor atención posible podrán encontrar un exhaustivo detalle de nuestros precios y paquetes de tratamientos en recepción o en www.arcamsalud.com barra precios así que es la doctora John sí por mí que me opere cuando quiera pues creo que hay cosas recuérdame ¿por qué quiero yo que no dejarla conmigo? ni idea pero después de lo que pasó aquella vez en la estación de tren pienso hacer exactamente buenas tardes me vas a comer lo que vienen siendo los huevines ¿qué te parece? ¿correcto? ¿te parece correcto? ¿te parece correcto que me comas los huevines? ¡qué bonito es este juego! por favor aquí está el personaje que no puedo abrir obviamente oh sí así que puedo abrirlo ya ¿por qué hacéis esto? he hecho exactamente lo que necesito mireme si cree que me importa deje de lloriquear y escúcheme bien si alguien se le acerca sin permiso expreso de Joker me han ordenado que la saque de aquí lo antes posible me parece que es usted una moneda de cambio de verdad el jefe lo tiene todo controlado lo ha planeado como una obresión militar con amigos dentro y fuera está bastante claro creo que ese trabajo como tú lo llamas requiere tener amigos lo que quiero saber es por qué me habéis escogido a mí el Joker me ha pedido a mí ¿por qué no me dejas hablar con él? seguro que podemos llegar a un acuerdo sé como tenga que volver a repetirse lo tendré que hacer creo que así la matan cállese de una vez si el jefe quiere hablar con usted hablará con usted hasta entonces cierre de una vez esa bocaza que tiene vale pero aquí podemos poner otro gel también no sé si podemos poner dos geles a la vez por favor podéis soltar no causaré problemas como no se calle de una vez puede que le haga un favor al jefe y le muele los sesos vale puedo poner hasta tres por lo que veo ¿por qué hacéis esto? dejadme yo creo que es porque es joven ¿verdad? ¿qué está pasando? hablan como si estuvieran al mando ¿es verdad que el Joker ha escapado? sí por desgracia sí pero no por mucho tiempo claro se va para qué soy yo chica tate hola el alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al Joker una mala publicidad le complicará su campaña alcalde ese será el menor de sus dios casi se me olvida dicen que están recorriendo el edificio a la caza de los demás médicos ya están no se preocupe doctora primero la he rescatado a usted y ahora registraré en las demás salas usted es perequi salir es peligroso eso es un pene un pene con hueso eso es un pene con hueso estáis como putas cabras estáis como putas cabras entonces salvado a los responsables de la isla del doctor moro bueno vamos a continuar con para el cante con chica tate el de la cobardía ¿os imagináis? que media hora por hacer la tontería de chica tate otra vez los hallazgos han abierto debate sobre si la psicosis en sí misma es neurotóxica o si unos cambios están relacionados con la duración de los brotes psicóticos el distrito titán nos permite reforzar la capacidad de la persona para soportar tales cambios y los primeros resultados son promedios y la diferencia del paciente cuando dos expectativas se han disparado ya el paciente ha sido el detonante que nos ha llevado a adoptar el proceso titán a gran escala debemos dar todas las gracias a nuestros benefactores por esta oportunidad este tate no estaba muerto me parece de todas las especialidades médicas y ofrecemos una amplia gama de programas de medicina vamos a por los siguientes dos tores era por aquí ¿verdad? F. Stevie Wonder era por aquí para que voy al mismo sitio el centro de evaluación y rehabilitación psiquiátrica en que se ha convertido por aquí vale, vale, vale vale, vale es el camino normal ahora vamos a la puerta quirófano corre el rumor de que Tommy Elliot no se que a ver dos cuatro seis siete sin sin armas que imagino que saltarán cuando yo me ponga aquí es automático esto que no soy Batman que soy yo ticatete pero pero es una trampa lo sé pero no para mí es cierto sí que eres el mejor detective del mundo como lo has hecho Batman pues que soy yo ticatete me dejáis pegados una paliza pequeñita solo pequeñita toma toma hostia es muy tal de verdad el sistema de combate es idiota creo que en el hasta ay dios fallo el Arkham City no me gustó tanto no sé por qué porque puede coger armas puede ser o algo parecido buenas tardes toma hostia acaba de atravesar la silla de ruedas que no se te suba la cabeza Batman solo te estoy ablandando tómatelo como el avance del gran combate ya verás uy es verdad ahora viene el boss no lo recuerdo juraría que sí lo siento intenté decírtelo que viene el boss de espantapájaros puede ser ahora tranquilo ya estás a salvo yo me encargo de esos miserables matones insisto la zona del espantapájaro no me gustó una puta mierda que creo que era la de este juego vamos lo mismo me engaño puede ser que era la de estar en cementerio y tenías que huir recuerden un paciente feliz es un paciente callado no sé si voy a poder mantenerlo en secreto más tiempo tengo dos viejos amigos que vienen a la fiesta uno de ellos está aterrado de que os vayáis sin saludarle el otro bueno digamos que se va a llevar una sorpresa tan grande como vosotros al verle uuuh cuando amadeus arkham construyó esta gran institución vale si es por aquí pocos creyeron que llegaría a ser el mejor centro de evaluación y rehabilitación psiquiátrica en que se ha convertido correcto por aquí todo el mundo conoce las historias de los varios supercriminales que han sido ¿quién es el guante? es el muy cerdo de cash ¿de dónde se ha sacado este gancho? ay dios que me han visto perdón toma me encanta de verdad es que es súper divertido el combate y creo que Mad Max se basa mucho en este primero venga hasta luego ¿qué ha pasado? ha saltado una alarma en el edificio médico que he oído gritar a alguien y he visto al doctor tirado en el suelo cuando he oído ayudarle la sala estaba llena de cash estas puertas se han cerrado y no podemos salir no sé cuánto podemos aguantar ¡qué valiente! ¡un fuerte aplauso para el señor Cash! ¡uy! que él no puede aplaudir que no tiene nada ya veremos como te ríes cuando salga de aquí verticalidad compañero verticalidad esto salgo otro día un otro día hace unos días estaba viendo a a mí jugar al al Uncharted y le doy un consejo que me den a mí en su día y es si no sabes avanzar en el primer Uncharted verticalidad busca por arriba que arriba está la solución y efectivamente este juego también es un poco de eso tengo alguna posibilidad de colgarme por arriba lo tengo que ir como medio volando un enemigo uno desarmado ventiladores supongo que todo me va a llevar a la habitación esa que es donde imagino que está el control central así que vamos a probar así a ver así no es vale es mejor subir por aquí a ver tiene que haber alguna manera de de llegar creo que hay alguna manera de llegar a todos los sitios no sé cómo te puedes coger aquí Batman es un poco tonto a veces ya te lo digo yo tampoco puedo subir por aquí creo que es planeando puede ser a ver uno está aquí y para venir aquí a lo mejor desde aquí le puedo dar vale desde aquí le puedo dar no se si puedes oírme pero el panel indica que el ventilador no funciona ya lo sé coño lo he hecho yo ya no me bajo tonterías no es que me engaña de botón quería cargarme el bicho este vale por aquí por aquí no puedo bajar por donde está el siguiente nivel de bajada vale este de aquí venga ay menos mal que creo que no me quitan vida vale estoy aquí trepar donde está el siguiente vamos a intentar mirarlo desde arriba a ver vale creo que lo acabo de ver perfecto te puedo tirar el gas y matarte aunque yo soy un detective que no mata gente te puedo matar perfectamente que te quede bien claro vale ahí llega el gas vale ahí estamos donde está el extractor desde aquí llego no desde aquí no llego aquí sí que te cogen cabrón aquí sí que te cogen vale pues nada aquí no hay ningún enigma perfecto este no es pensaba que era este pero ya veo que no este es el el uno no quede más tonta joder a ti te puedo hacer una cosa que es matarte imagino que a lo mejor matándote romperás eso y podré darle al efectivamente efectivamente seguramente habría alguna manera seguramente habrá una manera de hacerlo sin matar al malo pero bueno tenemos personaje nuevo Aaron Cash la biografía cocodrilo asesino tengo alguno nuevo no verdad no este ha cogido las dos cintas puede ser sí vale que como me tengo que repetir algunas zonas por tema de que no me no me ha hecho el guardado donde yo pensaba pues ya no sé si lo había cogido o no hola buenas tardes a los cas mira otra cinta el paciente se llama Edward Lima también conocido como enigma es punto enigma el hombre para ver una amenaza en un ofensivo acércico doctora Young puedo poner la prueba con uno muy bien que camina con cuatro patas o el un con dos patas el hombre con tres patas un ser humano debe peca a cuatro patas de adulto camina sobre dos y en su vejez usa un pastor casi a cinta pero la respuesta a los tres casos es un bebé es cierto que cadea a cuatro patas pero si le cortas las piernas solo podrá balancear sobre los miembros date una muleta y podrán dar a fronticones con tres ¿entiendes? hijo de puta eso es horrible ¿cómo puede hacer un chiste sobre eso? muy fácil doctora no es mi bebé hijo de puta que grande eres por favor que grande eres por favor bueno pues otra otra cinta tú respira hermoso eh a ver rescata al bicho este ¿no? a ver reunite con los médicos vale entonces sí que lo rescata perfecto bueno vámonos hola buenas tardes aquí es donde está el último ventilador este está muerto ah no inconsciente vale voy a decir es que batman no mata una de las cosas que se me quedó grabada fue eso eso me lo dijo Sergio no lo sabía que batman no mata vale para donde tenemos para donde tenemos que ir puedo subir más para arriba si podemos ir por aquí arriba por aquí iremos que es por donde que es por donde he entrado y básicamente me deja aquí ¿no? así está la puerta a ver si localizo están ahí perfecto bueno abrimos puerta y continuemos nuestro viaje maravilloso por el loquero de Arkham bienvenidos al psiquiátrico de Arkham nuestro personal está aquí tengo asientos de primera fila para el gran combate y Hanmi trae las palomitas ¿qué hanas tengo? ¿qué es la espanta a pájaros? mantenga la calma y se dirija lentamente a sus habitaciones bienvenidos al psiquiátrico de Arkham nuestro personal está aquí para ayudarles cuando Abadeus Arkham construyó esta gran institución vosotros creyeron que llegaría a ser el mejor centro de evaluación y rehabilitación psiquiátrica en que se ha convertido ah no dios creo el espanta a pájaros porque creo que el espanta a pájaros como que te ataca así en plan susto y te meten a ver ¿qué es esto? permitió hacer una invención imparable al instante tras lograr una potencia imparable voy a estornudar salud gracias de nada ¿lo puedes usar para no caer a los matones? no ¿duplica la potencia de los golpes normales cuando un combo este? vale no permite emitir a dos blancos a la vez esto creo que me hará falta para hacer algún enigma y esto también pero creo que voy a tirar un poco por los golpes botones B Y E Y perdón Nuestras salas de mínima seguridad ofrecen a personas normales pero con problemas un lugar seguro para Tengo que ir por aquí ¿no? sí de hecho está como medio marcado la línea roja y azul ¿verdad? www.arkamsalud.com barra precios acaba de pegar un tironcillo al juego otra vez los médicos ¿no es drama? ¿los has encontrado? ¿están bien? sí ahora están a salvo Batman tenemos otro problema tengo que volver a la mansión todas mis notas están allí no podemos arriesgarnos a que el Joker se haga con ellas ¿por qué? es peligroso doctora la isla es un campo de batalla no podrá sobrevivir es el trabajo de toda mi vida y tú no tienes autoridad para yo la llevaré Batman en mi opinión ya es hora de vengarse un poco no me gusta pero ¿quién ha llamado al ascensor? no hemos ido nosotros lo han llamado de más abajo Cass llévate a la doctora Young coge sus notas y luego busca un lugar seguro donde esconderlos todos los demás a la sala de observación montad unas barricadas el jefe dice que está por aquí desperdigaos estupendo F3 ven aquí ven aquí vamos a venir no son 3 están allí perfecto otro menos sal de aquí cagando sal de aquí cagando hostias venga hasta luego compañero una bruta estupendo vale ahora que ruta con los médicos vale ya está vale a ver si me hace un auto guardado y por aquí si a ver si me hace un auto guardado y dejo el capítulo creo que me paso la zona entera demasiado fácil piénsalo te tengo atrapado en una cajita de metal colgado en mala postura de un abismo mortal tú crees estupendo bueno te tengo preparadas unas cuantas sorpresas más prepárate para ahora 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 es cuando me le espanta paja que asco de zona de verdad que ojo me parece un personaje cojonudísimo en el juego no hay ningún creer solo el espantajero sacate de aquí por favor vale está guardando aquí me parece que el vuelo del doctor ha empezado pronto faltan horas para tu cita pues vamos a dejarlo por aquí imagino que el siguiente capítulo empezaré justamente aquí espero que os me haga volver a repetir muchas cosas como siempre os digo muchísimas gracias sed felices un abrizo ya está lueguito